Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga Hoy les damos la bienvenida hablándoles de la mujer y del protagonismo de la mujer en el mundo de la moda Es el pilar fundamental de la nueva pasarela de moda que llegará a Navarra, al Palacio de Congresos y Auditorio Valguarte el próximo mes de febrero Modistos como Modesto Lomba, Aníbal Laguna, Agatha Ruiz de la Prada estarán aquí en nuestra comunidad foral precisamente para hablar de la industria de la moda en nuestro país Hoy hablaremos de ello con una de las responsables de este evento, con Mayalen Lecumberri En una noche en la que también hablaremos o escucharemos buena música, ritmos latinoamericanos en Pamplona Próximamente este fin de semana en el Teatro Gallarre una iniciativa que reúne lo mejor de la música clásica, de la música de toda la vida Mejor dicho, esa música que hemos bailado y cantado todos esos ritmos latinoamericanos Y hoy también les vamos a dar cuenta de la vida y obra de Adolfo Eraso, geólogo y glaciólogo de Estella Premiado ayer en Madrid con el premio Francisco de Javier Además tendremos la salud como otro de los ejes fundamentales en el programa, comenzamos Casi 3.000 personas sufren en Navarra enfermedad Enfermedades intestinal, enfermedades como la enfermedad del Crohn o la colitis ulcerosa Dolencias que suponen un problema para el desarrollo vital de una persona para el día a día Problemas en el trabajo, a veces en la relación con los demás, en el tiempo de ocio Hoy queremos hablar de ello y sobre todo contarles por qué los afectados quieren más visibilidad Damos la bienvenida a la psicóloga y afectada por esta enfermedad, Lorena Hernández ¿Qué tal Lorena? ¿Cómo estás? Buenas noches, Amaya Buenas noches, gracias por acompañarnos, también con nosotros está Carmen, Carmen Gijón ¿Qué tal Carmen? Carmen, García Gijón Que nos perdíamos el primer apellido, Carmen Buenas noches, bien, gracias Gracias por estar aquí con nosotros A ti Amaya También afectada, ¿verdad? Por esta enfermedad Sí, del Crohn ¿Cómo es esta enfermedad del Crohn? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cómo es la vida de una persona que tiene este trastorno? Bueno, pues en realidad se manifiesta pues con descomposición, yo la padezco ya desde hace 15 años y empecé así con una descomposición, pero entre pruebas y cosas de hasta que te sacan lo que es tardaron siete meses Primero creo que fue, además también me pusieron como una colitis ulcerosa y de ahí ya luego vino ya directamente el Crohn Y, ¿qué más decirte? Claro, cuando le dan aún el diagnóstico, Carmen, ¿cómo se queda? Sobre todo porque es una enfermedad crónica y que en principio no tiene cura, ¿no? No tiene cura, no ¿Cómo se toma esa noticia? Bueno, yo me la tomé bien ¿Sí? Porque soy muy activa y optimista Entonces dije, bueno, pues si hay que llevarla, se lleva Pero se la llevaron en casa la familia y el ambiente, la gente a tu alrededor y todo esto Pero bueno, hombre, la tengo mal cuando tengo un brote o tengo que ingresar o tengo... Entonces ahí sí que la llevas fatal y... Pero bueno, mientras tanto procuro llevarlo bien Lorena, ¿cuál es tu caso? Porque tú también sientes esta enfermedad, padeces esta enfermedad intestinal Cuéntanos un poco, ¿no? Cómo es vivir el día a día con este tipo de dolencia y sobre todo qué mensaje queréis transmitir también a la sociedad El mensaje fundamental sería que se puede convivir con la enfermedad Que no nos olvidamos de que la tenemos y de que puede aparecer, como decía Carmen, por medio de un brote cuando menos te lo esperas Pero que bueno, que mientras tanto podemos continuar en la medida de lo que cada uno pueda con su vida Lo que decías, pues con el ocio Pues eso, cada uno con sus limitaciones, pero procurando seguir adelante Sí, recientemente presentabais en un congreso diferentes apartados de la enfermedad Se estudiaba pormenorizadamente estas situaciones ¿Vosotros por qué queréis dar más visibilidad a la enfermedad y también qué reclamáis al sistema sanitario? Bueno, afortunadamente nosotros en cuanto al sistema sanitario podemos decir que somos bastante un colectivo bastante afortunado Ya que de hecho en el complejo hospitalario de Navarra hay una unidad dedicada exclusivamente a la enfermedad inflamatoria intestinal Que no pasa en todas las enfermedades crónicas, con lo cual tenemos ahí un recurso muy importante Que además, pues bueno, los profesionales son magníficos Y lo que decía, podemos sentirnos afortunados en ese sentido Entonces, quizá no es tanto reclamar al sistema sanitario como mostrarnos delante de la sociedad Dar a conocer este tipo de enfermedades que muchas veces llevan a los pacientes a encerrarse en casa A limitar sus actividades, a tener vergüenza por contarlo, sobre todo las personas más jóvenes Porque es una enfermedad que se diagnostica relativamente a personas jóvenes ¿A qué edad más o menos puede aparecer? Una media de los 30 años es el diagnóstico ¿Y se sabe por qué aparece? ¿O sea, hay un factor determinante a la hora de aparecer la enfermedad? En realidad no, lo que se habla es de un cúmulo de factores No se sabe cuál es el desencadenante o si es un desencadenante distinto en cada caso Porque sí que es verdad que cada paciente somos un mundo O sea, su crón no es igual que el mío Con lo cual, muchas veces los doctores hacen una gran labor de personalizar el tratamiento para cada paciente casi Claro, el factor psicológico es muy importante, Lorena, tú además eres psicóloga Puede provocar cierta depresión o un descenso del estado de ánimo el hecho de saberse con esta enfermedad, ¿verdad? Sí, le preguntabas antes a Carmen por el momento del diagnóstico y es un momento, la verdad, que crucial Lo que puede ocurrir es que te esperaras que tenías algo peor Y te suponga un cierto alivio el que te digan, dentro de lo malo tienes una enfermedad crónica Y por otro lado, lo que puede provocar y lo que habitualmente suele darse es un estado de shock Después, digamos que es un proceso de adaptación a todo ello Y bueno, pues hay que pasar por distintas fases, distintas etapas Que se van actualizando otra vez con cada nuevo tratamiento Con la posibilidad de una cirugía, con cada nuevo brote Con lo cual, el factor psicológico es muy importante Y es, consideramos también relevante que haya un apoyo O por lo menos la opción de un apoyo para quien lo necesite Hay esperanza en cuanto a los tratamientos Por vuestra relación también con los profesionales de la salud ¿Qué os dicen? ¿Hay posibilidades de mejorar quizá los tratamientos Si no llegar a la curación de esta enfermedad? Pues hay, hay Cada vez van sacando cosas nuevas Se va estudiando Están ahí los doctores sobre todo Pues todo lo que sale probando A ver qué tal nos puede ir Y bueno, lo que ocurre es que bueno Que igual estás con una medicación que te hace bien Entonces casi mejor ni tocarla Por si acaso Entonces, bueno, pero sí que hay bastantes Están sacando cosas nuevas Y se está estudiando bastante Los probióticos, también se habla mucho ¿No? De los probióticos para esta enfermedad Me sonrío porque es un tema que a nivel médico No está demasiado claro No está, digamos, avalado científicamente De una manera suficiente como para que te lo recomienden Pero sí que es algo que entre nosotros como enfermos Pues bueno, muchas veces nos recomendamos Entre comillas O nos reforzamos de esa manera Sobre todo también con el tema de la nutrición Que para nosotros es muy importante Porque se puede ver bastante menoscabado, la verdad En vuestra dieta, ¿qué no puede faltar y qué sobra, Carmen? ¿Por ejemplo? Sobra, sobran muchas cosas Pero, no sé, es que cada cual Yo, por ejemplo, igual me puedo comer un plato de garbanzos Y hay gente que no lo puede ni tocar Y según como estés, el estado de ánimo que tengas ese día O del estado de tripas Efectivamente, todos los días son distintos Son distintos, ninguno es igual Exactamente Claro Otra cuestión, ¿no? El estrés El estrés dicen que altera la mucosa intestinal ¿Lo podéis corroborar? O sea, cuando hay más nervios Cuando hay más estrés, más agobio Todo es peor también en este sentido Sí, de hecho está estudiado Y sí que está llevado científicamente Que ya no tanto acontecimientos vitales Que puedan suponer un gran trauma O una gran depresión Sino el estrés diario Y el estrés mantenido y continuado Eso de no llego a los sitios No llego al trabajo Voy de prisa a los niños Pa' aquí, pa' allá Bueno, pues eso realmente es lo que más incide En este tipo de enfermedades Sobre todo el estrés mantenido durante mucho tiempo Claro, por tanto ¿Qué tipo de vida se recomienda A las personas con enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Se puede llevar a cabo una vida muy tranquila? Muy tranquila Bueno, es que no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil Tal como va todo Pero bueno, bastante, sí Muy normal dentro de lo que cabe Vamos, tampoco Lo que ocurre es que cada día te obliga a correr el estrés Siempre hay que tener un poquillo de estrés Si no, igual tampoco no sabes vivir sin ese poquito de estrés Que intentas relajarte Pero a veces Así es, va a más esta enfermedad Aquí en Navarra decíamos que casi 3.000 personas ¿Tenéis datos del resto de España o a un nivel superior, ¿no? Bueno, de hecho en las jornadas lo que sí se comentó Es que somos la segunda comunidad autónoma Con mayor aumento de casos en los últimos años De acuerdo, solo por detrás de Asturias Y en cuanto a incidencia aquí en Navarra Se diagnostican en torno a ciento y pico casos más cada año Y cada vez en edades más tempranas Incluso en niños también Unos 4 o 5 niños diagnosticados cada año Con lo cual preocupa Y a nosotros como colectivo, como asociación También nos preocupa precisamente sacarlo adelante Y poner sobre la mesa este tipo de enfermedades Porque cada vez van a ser desgraciadamente más conocidas por la gente Claro, ¿y cómo viviríais mejor, no? Ya que queréis que se visibilice en la sociedad ¿Qué supondría para vosotros un alivio, no? En relación con vuestra enfermedad, Carmen o Lorena Sobre todo la comprensión, quizás, ¿no? Por parte del entorno Y el hecho de que comentábamos el otro día también De que no tengas que dar explicaciones cuando entras a un baño corriendo Porque estamos hablando de, en el caso sobre todo de la colitis ulcerosa Personas que tienen que hacer deposiciones durante muchas veces al día Y con urgencia, ¿no? Entonces, ya que hablabas de las reivindicaciones A nivel de España, en Baleares, creo recordar Y en alguna comunidad cercana del País Vasco Victoria o San Sebastián Posiblemente lo que se ha conseguido a nivel político Es que personas acreditadas con enfermedad inflamatoria intestinal Puedan aparcar durante un tiempo limitado En zonas de carga y descarga o de minus válidos Para poder acceder a un baño con urgencia ¿De acuerdo? Entonces, sí que es algo que, bueno Nuestra labor es un poquito informar previamente De los síntomas, como decías De qué supone la enfermedad en el día a día para nosotros Para después llegar a conseguir este tipo de mejoras Desde luego, ¿no? Para no tener todavía un agobio más Por no poder ir a un servicio O por no tener que esperar Pues, bueno, a muchas personas Que también quieren utilizar el servicio Bueno, pues lógicamente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, la verdad Por estar hoy en el programa Ojalá sirva de algo también de apoyo Y de comprensión, ¿no? Para vosotras y para todo el colectivo Entiendo que sois muchos los asociados y asociadas Y de alguna manera, o al menos queréis buscar a más, ¿no? Exacto O acercaros a más personas Somos poquitos y lo que queremos también es Que sepan que hay una asociación Que sepan que les podemos apoyar Que les vamos a entender Que les vamos a escuchar De momento nosotros Ojalá que más adelante El resto de la sociedad también Perfecto Carmen, muchísimas gracias Gracias Por venir a la tele Igualmente Que esté tranquila Esta parte abdominal, ¿verdad? Gracias de verdad Gracias Nosotros seguimos con otras historias Hoy en La Muga Hacemos una breve pausa Y seguimos adelante Percol Cortinas Percol Estores Percol Paneles japoneses Venga a Percol y conozca el nuevo tejido Poliscrim Las cortinas que no se lavan Percol Avenida de Zaragoza 65 Pamplona Automóviles Torrebrosa Les ha ofrecido este espacio Adiós